La vida de Itzul La vida de Itzul Él para emplearlo como alimento, como medio de subsistencia. Muchas, como digo, fueron las cosas que Itzul aprendió en su larga peregrinación que lo llevaba a ninguna y a todas partes. También tuvo momentos de victoria, momentos de lucha en que triunfó y mató, entonces comía bien. Otros momentos fueron amargos cuando víbora del cielo partía acá en dos pedazos y se precipitaba sobre la selva, sobre oleu, la tierra, ensartando su terrible colmillo en los grandes árboles los pequeños árboles que morían inmediatamente convertidos en ceniza por la acción del veneno brillante y ardiente ¿cuánto tiempo estuvo Inú, la ceiba erguida majestuosa en medio del huatal? ¿cuánto tiempo estuvo Chaj, el pino aromando el rincón solitario y sirviendo de albergue a Kuk la agilísima ardilla? ¿por cuánto tiempo conservaron sus vidas y sus fases verdes Chaj e Inú? gran tiempo, grande y largo quizá tan grande como la vida la historia de cientos de tics de cientos de xules y de pronto víbora del cielo que despierta en el invierno bajaba desde Kaj a matarlos a partir y desgarrar a Inú y a convertir a Chaj en un ocote intenso chameante que quemaba por largo tiempo la oscuridad de la selva entonces Itzul se escondía se agazapaba en la primera cueva la primera cavidad que encontrara en el suelo o tronco temeroso de Kaj el cielo y de destino veía morir a Inú Wachaj Wachach Wachach envueltos en el ardiente veneno muchas fueron las veces que acurrucado en el fondo de la cueva sintió a su lado el frío y tembloroso cuerpo de Sochaj la víbora cascabel pero nunca se hicieron daño porque también Sochaj venía huyendo asustada temblorosa de las iras de Kaj y de otra más poderosa que ella la víbora del cielo después venía Job la lluvia que anegaba el suelo el piso de la selva y llegaba a humedecer los huesos de Itzul mucho vio y aprendió Itzul pero nunca se cansaba de ambular de vagar por los grandes montes los pequeños montes hasta un día una tarde en que Kij el sol escondía su faz en una montaña de nubes vermellón venía por la rama alta de un cuchinal largo tiempo hacía que saltaba de árbol en árbol pues el suelo estaba extrañamente limpio tan solo crecían unos árboles enanos formados en hileras uniformes y revestidos de florecitas blancas nunca en su vida había visto Itzul a Che el árbol en esta forma en verdad eran muchísimos dispuestos en la misma extraña forma de calles con sus hojas lustrosas de un verde apagado y sus ramas parecía que iban a quebrarse con el peso de la floración ahora bien este arbusto era el cafetal de pronto llegó a su olfato un olor extraño un olor rarísimo que nunca en su larga vida había percibido fue un olor que puso sus pelos de punta y llenó su corazón de un gran temor de una gran duda Itzul quiso averiguar inspeccionar inmediatamente antes de salir huyendo antes de que el miedo se adueñara de sus patas por lo tanto descendió poco a poco por la rama hasta llegar a esos escasos metros de Uleu la tierra en ese momento oyó un ruido y sintió el olor con más fuerza se movió uno de los árboles extraños y apareció el ser la cosa más increíble era una cosa que caminaba erguida sobre dos patas con una piel de diferentes colores y lo más extraño de todo era que a su lado caminaba otro ser no menos extraño otro ser nunca visto que se parecía mucho a Uthiu el coyote fue tanta la curiosidad de Itzul que el miedo se fue olvidando de su corazón además no tenía nada que temer puesto que el extraño ser caminaba sobre Uleu la tierra en compañía del que se parecía a Itzul el coyote no Itzul no se movería no podían atacarlo estando él arriba de Che el árbol de pronto el que parecía a Uthiu alzó la cabeza y lo vio inmediatamente comenzó a gritar a hacer un ruido tan espantoso que los pelos todos del cuello de Itzul se erizaron de miedo bajó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Uthiu que hacía ruido tan espantoso allí se quedó como fascinado entonces oyó otro ruido y vio que el ser de las dos patas le apuntaba con un palo negruzco cuando miró la cara de este ser vio uno de sus ojos muy abierto que lo miraba a él lo miraba muy fijamente Itzul sintió un verdadero frío en su corazón como si Job la lluvia hubiera caído de improvisto dentro de su ser sintió que su cuerpo se helaba que sus fuertes patas sus fuertes garras temblaban nunca había experimentado Itzul cosa tan terrible ¡Bum! sonó un ruido espantoso como si víbora del cielo hubiera reventado allí en mil pedazos sintió que por su cuerpo corría una cosa hirviente y que no podía sostenerse sobre la rama que se caía se caía del árbol vio que la tierra se agrandaba y sintió el golpe de su cuerpo contra ella inmediatamente Itiu cayó sobre él y comenzó a destrozarlo entonces volvió al corazón de Itzul todo el valor la pasión a la lucha se revolvió y apretó sus mandíbulas en la garganta de Itiu esta vez sí que fue el cuello de Itiu lo que quedó aprisionado entre sus terribles colmillos apretó fuerte muy fuerte con intención de no soltar jamás poco a poco sintió que ya no sentía vio que ya no veía se fue oscureciendo oscureciendo todo ante sus ojos y agá la noche cayó sobre su corazón Itzul había muerto Pedro Culán el cazador Cachiquel separó a Canelo su perro del cuerpo de Tix el pisote cuando lo retiró vio que Canelo había muerto Tix no soltó la garganta del viejo Canelo ni aún después de muerto Pedro Culán se quedó largo rato contemplando los cuerpos el del pisote y del perro que estaban uno al lado del otro sobre la tierra pringada de sangre Pedro Culán sentía una cosa atragantada en su garganta como si fuera a llorar aquel chucho tan viejo y tan noble lo había seguido por todos los caminos por todas las montañas las selvas por todas las rancherías aquel chucho que salía con él a la siembra que salía con él a chapear a cazar aquel chuchito que corría adelante por los eternos caminos polvorientos que lo había matado ¿cómo fue que murió él que había peleado tantísimas veces con los tacuacines con muchos pisotes con muchos coyotes con las comadrejas Pedro Culán se arrodilló al lado de Itzul y se puso a examinarlo con la luz del ocaso saltándole en sus ojos apagados como la semilla seca del cucuyuis vio el gran tamaño y la piel negra del pisote entonces una sonrisita triste iluminó su rostro de barro ahora se lo explicaba todo nadie podía haber matado a Canelo sino un anda solo tanta impresión hizo a Culán la muerte de su perro que paró admirando a Itzul por lo tanto cuando regresó a su rancho abrió un hoyo grande bajo un jocotal y los enterró a los dos juntos sin quitar darle la piel al pisote muchos días después me contó esta historia y me enseñó la tumba del viejo Canelo y de Itzul el andasolo que estaba ya cubierta de jocotes de corona grandes y maduros así fue como Itzul se cansó de caminar de vagar de ambular el día que vio el día que conoció al hombre ese día se cansó de vivir se cansó de vivir que no que no